Hola Tecnocreativos, hoy estamos en un espacio muy cerquita de nuestra sede, en José Abascal. Estamos en el Roca Madrid Gallery y dentro nos está esperando Elisa para enseñarnos este espacio tan singular que muchos no conoceréis, pero con unos escaparates muy sorprendentes que ahora vamos a ver. Estamos en Roca Madrid Gallery, estamos con Elisa, que nos va a contar un poco cuál es el concepto de este espacio. Elisa, cuéntanos, ¿cómo surge el concepto gallery en Roca? Bueno, el concepto gallery son espacios como el que podéis ver hoy aquí, que son espacios que están abiertos a los profesionales de la arquitectura y del diseño y a través de las distintas actividades que organizamos mensualmente, pues conectamos con este sector, con sus profesionales, organizando actividades que generan conocimiento en torno a la arquitectura, el diseño, la sostenibilidad y la innovación. Este es un espacio, además, que ha diseñado el Estudio La Mela en Madrid. En otras ciudades también han sido arquitectos de prestigio, pero este en concreto es del Estudio La Mela. Cuéntanos un poco cómo es el espacio, cómo lo han definido ellos. Eso es, detrás del concepto de cada uno de los galleries hay grandes estudios de arquitectura a los que se ha confiado este proyecto, particularmente este de Madrid, ha sido diseñado por el Estudio La Mela. Y bueno, antes de ser un Roca Gallery, esto era un showroom ya de la marca, pero que no tenía ese concepto que hemos hablado antes de lo que es un Roca Gallery. Entonces replantean el espacio de manera que hay una sala para exposiciones y para eventos y actividades, pero también hay un espacio expositivo muy especial en el que se muestran las últimas colecciones y materiales de Roca. Que son estas burbujas que tenemos aquí, ¿no? Eso es, de estas burbujas, bueno, nosotros le llamamos de burbujas, es donde se encuentran las distintas colecciones, vamos dividiendo las colecciones en estos espacios. Están separados por estas cortinas, esta malla metálica, ¿no? Eso es, el proyecto de La Mela incluyó esta cota de malla, que además está colgada con las cadenas de motocicletas recicladas. Y bueno, pues lo que intenta con esta cota de malla es que puedas, te guíe a través de la exposición, puedas ver a través de ella y además, pues particularmente, se muestra el producto casi como si fuera una obra de arte, ¿no? Si te fijas, pues cada producto tiene su propia iluminación como en un museo, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, al final lo que consigue es que se dé una gran importancia a cada uno de los productos y se pueda ver de manera individualizada con esta... Además, es permeable, o sea, que deja pasar un poco la luz, vas viendo un poco, entreves todo el espacio. Eso es. Aunque se paren unos con otros, pero se deja entrever un poco... Intuyes cuál es el camino y te va guiando a través de la exposición. Este es uno de los espacios más tecnológicos, ¿no? Está una de las colecciones, ¿no? Eso es. Aquí tenemos los productos más tecnológicos, las distintas colecciones, y una de las últimas innovaciones en este sentido, pues es el In-Washing Tank. ¿En qué consiste? ¿Por qué es tan tecnológico? Bueno, pues está a una lo que es un Smart Toilet, pero además tiene la tecnología In-Tank, que, bueno, pues la cisterna está integrada en la propia pieza del inodoro. Y además, pues tenemos distintas griferías electrónicas y... Siempre enfocados un poco al ahorro del agua, ¿no? Eso es, eso es. La eficiencia energética, el ahorro del agua y, al final, hacer productos que sean sostenibles. Y pasamos de la colección más tecnológica a la más vintage, ¿no? Un poco. Sí, esta es la colección Carmen, que es una remasterización de la colección Carmen de los años 40. Y a día de hoy es la colección más vintage que tenemos en nuestro catálogo. Es de las primeras de roca. Bueno, pues este es un lavabo con pedestal icónico, que realmente recuerda en gran medida a lo que era Carmen en los años 40. Estaba viendo que la cota de malla, todo el suelo también tiene materiales que reflejan. Al final es todo un ambiente de reflejos, un poco como la porcelana, ¿no? Reflejos, luces... Sí, invita a vivir una atmósfera diferente, relajante, donde la iluminación es muy tenue, donde realmente te puedas recrear en las distintas colecciones y en vivir el espacio de una manera distinta. Como, por ejemplo, bueno, estas pantallas. Con esto, las pantallas y estos vídeos que hacen un poco referencia al agua, ¿no? Tan importante en el hilo conductor de todo el diseño del producto, supongo. Eso es, y también del espacio, ¿no? Al final son figuras geométricas inspiradas, no solo en el producto, sino también en el mundo del agua. Y de hecho, pues hay un momento en el que se reproducen los distintos estados del agua, ¿no? Pues la congelación, el agua fluyendo, bueno, pues es una reinterpretación. Por aquí vamos a la sala wellness, has dicho, ¿no? Que es un auditorio, uno de los que tenéis aquí, ¿no? Eso es, este gallery cuenta con dos salas. Una de ellas es esta, que es la sala wellness, que, bueno, pues tiene un aforo de aproximadamente 40 personas. Y lo que le caracteriza, pues es esta pantalla curva, desde el techo casi hasta el suelo, que, bueno, realmente no es una pantalla, porque, si te fijas, son cuatro proyectores que ensamblan la imagen perfectamente para hacer este efecto visual y envolvente, que es tan interesante, ¿no?, para utilizar en distintos eventos, pues desde ruedas de prensa, workshops... Porque la labor de Roca Gallery es la difusión, en gran medida. O sea, aquí hacéis una labor de difusión y eventos muy importante, ¿no? Tenéis muchos eventos. Eso es, la idea es generar conocimiento alrededor del diseño y de la arquitectura y, de esa manera, conectar con los profesionales. Y, bueno, pues a través de estas salas, pues es muy interesante y es muy importante organizar estos encuentros y estas actividades que dinamicen la ciudad en torno a, pues a estos sectores y también, pues conectando con estos profesionales. ¿Y qué tipo de eventos estáis haciendo o hacéis habitualmente? La agenda es enorme. Eso es, bueno, a día de hoy estamos organizando, pues, entre cuatro y seis eventos mensuales, además de exposiciones, ¿no? Las exposiciones son bastante pop-up, digamos, y aprovechamos, pues, los momentos relevantes de la ciudad, como, por ejemplo, el Madrid Design Festival, la Semana de la Arquitectura, Open House... Y, bueno, pues, paralelamente, nuestro espacio está abierto siempre a organizar visitas guiadas con estudiantes de arquitectura y diseño que, bueno, están especialmente interesados en conocer el proyecto de la Mela, pero también en conocer los nuevos materiales de la firma, un poco la historia, cómo ha ido evolucionando la marca Roca y cuáles son los valores que hay detrás de ella. Bueno, visto el espacio tan maravilloso de la Mela, solo nos queda un poco que nos cuentes el proyecto de escaparatismo de Roca, que también es muy importante. Eso es, pues, vamos y... Vamos para allá. Este es el último escaparate que habéis inaugurado hace poquito, además, ¿no? Eso es, lo hemos inaugurado la semana pasada y es un escaparate que se titula ONA, un estilo de vida mediterráneo, porque es el primer escaparate que está inspirado 100% en una colección, que es la nueva colección ONA. Se trata de una colección que está inspirada en las formas del Mediterráneo, el estilo de vida mediterráneo y las formas de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues, se ha ido a recrear la imagen de una playa, de una playa mediterránea. Los arcos, un poco... Eso es, eso es, la arquitectura mediterránea, un poco, pues, ese estilo de vida más relajado que nos invita a conectar con la naturaleza, disfrutar del viento, del... La cortina, ¿no? Un poco ahí moviéndose, bucólica. Y, bueno, pues, la verdad es que los escaparates, pues, es una particularidad de este espacio muy relevante, porque es el único gallery que tiene un espacio, un espacio de escaparatismo tan grande como este, ¿no? Tiene un peso importante en el diseño y desde fuera también. Eso es, y aparte, bueno, esto fue un acierto del estudio de la Mela, porque realmente aquí no había un escaparate, pero cuando estaban ya realizando el proyecto, pues, se dieron cuenta que, bueno, que hacer un escaparate de esas dimensiones a una calle tan transitada como es José Abascal, pues, podría ser, pues, un espacio de creatividad y de diseño, como lo ha sido desde la inauguración del 2010, donde han pasado más de 20 proyectos de escaparatismo creativos, inspiracionales, todos siempre incorporando los productos de roca y haciéndolo de una manera, pues, diferente, ¿no? Siempre, bueno, hemos querido cambiar el proyecto de escaparatismo de manera bastante frecuente. Hemos tenido una gran ballena hecha con productos de roca que, además, estaba en movimiento, la ballena se movía. Hemos tenido un ovni, que era un espectáculo, ¿no?, porque al final estaba inspirado en un valor, que es el poder de la curiosidad, de ir siempre más allá, ¿no?, que representa también un valor de la compañía. Hemos tenido un gran coche de época hecho todo con productos de roca, bueno, y muchos otros que han sido igual de espectaculares. Y luego nos contabas que muchos de esos proyectos son itinerantes, van a otras tiendas, a otros galleries a lo largo del mundo o a exposiciones. Eso es, siempre intentamos que el escaparate de Madrid sea un poco el pistoletazo de salida y que puedan itinerar en otras filiales de la marca, en ferias de diseño, ferias de arquitectura, en otros galleries también de manera temporal y que, bueno, que sigan teniendo esa vida y sigan recorriendo el mundo. Claro. Luego, aparte de esto, la tienda, en ese carácter de enseñar y de la marca y de difundir, tiene otros escaparates que también llamáis que son fijos, que es, ahora veremos ahora, como la pantalla de fuera o el friso de allí. Pues si quieres nos los enseñas. Eso es. Este es el escaparate fijo de la tienda, ¿no?, el que llamáis, ¿cómo has dicho que lo llamabais? Pues el escaparate más digital, ¿no?, digamos, es la pantalla exterior que da la calle José Abascal y que ahora mismo tenemos siempre proyectando los rituales, que es una serie de proyecciones de lo que hace la gente en el espacio de baño. Sí. Pues desde arreglarte para salir con tus amigas hasta lo que haces en el baño de un aeropuerto, no sé, cuidar de los tuyos, relajarte. El ritual del baño. Eso es. Al final es revivir el ritual del baño a través de distintos personajes y en los que siempre hay alguien que se identifica con uno o con otro, ¿no? Y esta es la última parte, es un friso que llamáis de José María Subirats, que es el origen un poco de la tienda, está antes de que fuera a Gallery y que también representa un poco, bueno, lo consideráis parte del escaparate de la marca. Bueno, sí, para nosotros este es el escaparate de la calle Urbano y es un escaparate, bueno, fijo, pero que, bueno, que representa el origen de la marca. Como veis, pues pone compañía Roca Radiadores, es verdad que ya Roca no hace radiadores, pero representa muy bien pues el origen de cuáles eran los productos que comercializaba al principio, ¿no? Y, bueno, pues es muy interesante, ¿no? Porque como se puede leer agua, tierra, fuego, al final es una representación de los materiales más naturales desde los que surge el producto, ¿no? Bueno, pues aquí nos despedimos, Elisa. Muchas gracias por enseñarnos Roca Madrid Gallery y el concepto y el valor de marca y esperamos vernos pronto en otro de los proyectos que tengáis. Claro que sí, pues muchas gracias a vosotros por visitarnos y, bueno, ya sabéis dónde encontrarnos para formar parte del universo Roca Gallery y con estas actividades y, bueno, esta es vuestra casa. Genial, muchas gracias.